La situación del contrato es una que ya se ha resolvido. Firpo está disponible y Llorente no. Está sujeto a la evolución pero serán una o dos semanas más. No le puedo decir porque es una situación hipotética. Lo que sí puedo decirle es que estoy muy satisfecho con el grupo de jugadores con el que cuento. Y normalmente siempre contesto estas preguntas del mismo modo. Mi posición es no referirme a cosas que no han sucedido. Porque no me gusta correr el riesgo de que la realidad no coincida con lo que pueda anticipar. Sobre todo en un deporte como el fútbol que es tan inesperado. Especialmente en un deporte como el fútbol que es muy inesperado. Todos los partidos de la Premier League son complicados. Tampoco puedo referirme a la realidad de equipos que no son el mío. Muy contento. Son decisiones muy pensadas. Muy revisadas. Muy analizadas. Muy analizadas. Y si pensamos que están dadas todas las condiciones para que les vaya bien en Leeds. Ese es otro segmento de este club. Que funciona con un profesionalismo muy marcado. Que funciona con un muy alto profesionalismo.